Gaby de Enamorándonos estimuló los sentidos de sus admiradores luego de compartir una instantánea en la que luce su monumental delantera sin sostén mientras realiza una sugerente pose en una gasolinera. Gaby Sánchez es una de las estrellas más polémicas del reality de Amor de TV Azteca, pues no solo se ha distinguido por ser una de las participantes más hermosas y envidiadas del show, sino también por poseer un carisma que le ha permitido ganar popularidad en redes sociales. Tan solo en Instagram, la amorosa cuenta con más de 656.000 seguidores que no se pierden sus publicaciones y con quienes comparte fotografías en las que presume su exótico estilo de vida y sus monumentales curvas. Recientemente, Gaby impactó a sus admiradores tras publicar una atrevida fotografía en la que muestra sus delineados atributos sin sostén, mientras luce su diminuta cintura con un ajustadísimo short que resaltó su torneada retaguardia. En la descripción de la imagen, que fue tomada en una gasolinera de Tulum, la estrella de Enamorándonos escribió el siguiente mensaje. A veces el paraíso es apoyar la cabeza en el hombro correcto, tanque lleno, por favor. Es. Hasta topar parece y los internautas reaccionaron de inmediato a la publicación, que en cuestión de horas alcanzó más de 66.000 mi gusta, y aprovecharon la sección de comentarios para halagar la sensual delantera de la amorosa. Aunque algunos usuarios señalaron que luce muy vulgar en la imagen y la acusaron de abusar de Photoshop para resaltar su retaguardia y tonificar su cintura, la mayoría destacó que Gaby es una de las pocas amorosas que sabe cómo encender los sentidos de sus fans. Asimismo, los internautas más atrevidos compartieron las fantasías eróticas que la imagen les provocó e incluso le pidieron que dijera en qué gasolinera tomó la imagen, pues dejarían de comprar a los guachicoleros con tal de verla. A continuación te dejamos la candente imagen de Gaby para que juzgues tú mismo, con información de la neta noticias foto, instagram, arroba Gaby Sánchez oficial. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.com Comentarios Powered by Facebook.com